Se llega como se puede, pero se llega, esa es la consigna. 18 lenguas nativas se hablan en Oaxaca. Idiomas precolombinos en uno de los estados más fascinantes de México, con mayor diversidad de comunidades indígenas. Y el desafío, mejorar su calidad de vida, empoderarlas, pero sin alterar su identidad cultural. La razón por la cual estamos aquí es porque ustedes son un ejemplo extraordinario de lo que es posible. Oye Hugo, ¿dónde vas ahora? Una comunidad que se llama San José Arroyo Copeto. La medida del ancho va a ser 1,28. A mí me enseñar y yo le estoy enseñando a él, y él va a enseñar al otro. ¿Qué es el tequio? El tequio se trata de ir de casa de uno para ayudarle, para que te ayude otro día. Ayudar, construir para el bien del pueblo. ¿Cuántos baños han hecho? Pues ya con este ya es 21. ¿Tú no conocías esto? No, para nada. ¿Qué te pareció? Muy bueno para la familia, porque las lectrinas tradicionales también provocan olores. Y el día que se necesite hacer otras en otros pueblos, también vamos a apoyar para que otros también aprendan. Al cabo de tres días así luce la obra completa con el captador de agua incluido. Estamos hablando de un baño seco que es baño digno. Es un tema poco conversado, pero amerita explicarlo por higiene, porque aquí la lógica es la diferenciación entre los residuos sólidos y los líquidos. Y las deposiciones son recubiertas después por cal y arena, lo que genera abono. Oye Aldo, ¿cuántos habitantes hay aquí? Tenemos alrededor de 45 o 50 habitantes dentro de lo que es la comunidad. Y aquí acciona cómo entra en rigor con las ecotecnologías. Llega, acciona a nosotros ese día, fue el último día que estuvimos a oscuras. El día que se instalan los paneles y que se prenden las luces, todas las personas nos acostamos dos o tres de la mañana platicando. ¿Cómo se traduce esto en la familia? Desde que los niños ya no tengan excusas para no hacer la tarea, hasta poder acargar tu celular y descargar una película. Pero también has tenido la posibilidad de conectarte al mundo. Sí, algo que jamás había tenido yo aquí. Desde aquí, cordón umbilical al planeta. Sí, al planeta entero. Tenemos este filtro, gracias a este equipo, el agua usted la puede observar. Jamás nos hemos enfermado al utilizarlo y la verdad también es muy rentable para nosotros porque dejamos de comprar garrafones de agua así. Así recolectaban ellos agua. Sin embargo, la comunidad ha sido provista de sistemas de captación de agua de lluvia y que tienen un proceso, pero ahora con una construcción y una infraestructura mayor y eficaz que te permite la conservación del agua limpia. Don Rogelio, más o menos, ¿cuántos años tiene usted? Pues como 78 más bien. Este negocio es suyo. Sí, es mi propio. Antes tenía que cerrar cuando se acababa el día. Sí, así es. Ahora ya no, ya. Ya no. Hacía medianoche, hacía madrugada, hacía... Si llegan los clientes, pues como que no. Sí, despacho. Oye, cuéntame, ¿cómo estudiabas tú cuando eras niña? Entonces, ¿a la luz de la vela? A la luz de la vela o hacía la tarea más temprano. Tenía que hacerlo más temprano, como a esta hora, llegando de la escuela, así. Sí, ahorita estamos aquí a las 9, 10 de la noche aquí cenando y cuando en tiempos de clases, pues ahí están mis niñas haciendo su tarea a esta hora. La organización se fundó hace 9 años. Ha logrado llegar a más de 8.500 viviendas. Como 40.000 personas han podido lograr suministrar estos sistemas y han podido prender la luz por la noche. Enrique Toledo encabeza un equipo que ha transformado las vidas de cerca de 40.000 personas. Están Rodrigo, Amado, Oseas, Enrique, Luis Fernando, Eliseo, Sebastián y Hugo. Algunos vienen de las mismas comunidades que han sido beneficiadas. Hablan su lengua, honran sus tradiciones y mejoran la calidad de vida de las comunidades indígenas sin alterar su identidad. Eco-tecnologías las llaman, pero se traduce en abrazo y sonrisa, en salud y educación. Es la gratitud de pueblos remotos que hoy están más empoderados que antes.